¿Qué tal amigos? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Preocupación definitivamente en el país genera una alerta ante la presencia de una flota pesquera internacional con bandera china que está cerca de la zona económica exclusiva. Colectivos ciudadanos demandan acciones que prevengan la pesca ilegal y para el análisis nos acompaña a esta hora de la mañana el contraemirante Brummel Vázquez, comandante general de la Armada, a quien le doy los buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, señorita Liz Balares. ¿Cómo está? Ya mencionábamos esta preocupación que hay ante la cercanía de esta flota pesquera, algo que viene dándose ya desde hace algunos años acá, la presencia sobre todo de estas embarcaciones de bandera china. Hay antecedentes negativos en torno a eso y por eso la preocupación aumenta. Ayer el representante del colectivo Max Galápagos que han generado esta alerta decía que de lo que ellos conocen están más o menos a unas 300 millas pero calculan que ya de aquí a unas 3, 4 semanas pudieran estar mucho más cerca ya de esa zona exclusiva en las islas. ¿Cuál es la información que ustedes manejan quizás contra el mirante? ¿Es la misma? ¿Hay variedad en estos datos? Lo que ocurre en el ambiente marítimo es muy dinámico y por qué hay esta repetición o esta recurrencia en que estas flotas internacionales vengan a estas aguas jurisdiccionales justamente por la estacionalidad de la pesca, por las condiciones que se dan en determinados meses del año y en determinados sectores para su capacidad de pesquera. El hecho de que se encuentren actualmente entre 350 y 400 millas depende obviamente de la variación del rumbo que tomen y de las intenciones que tengan. Pero lo que la ciudadanía tiene que tener presente es que ninguna nave extranjera ha ingresado a aguas jurisdiccionales ecuatorianas porque tenemos nosotros un sistema de monitoreo permanente con sistemas satelitales, con sistemas de monitoreo con empresas extranjeras tenemos un convenio firmado hace poco con Canadá que nos permite determinar inclusive la posición de los buques no colaborativos entonces yo creo que la ciudadanía debe estar tranquila que las aguas jurisdiccionales del Ecuador no han sido ingresadas y por lo tanto el Ecuador mantiene su posición frente a esta situación. Es importante dejar claro eso y por eso aquí se ha generado una alerta para prevenir, como decía ya, sobre todo cuando hay antecedentes de lo que ha sucedido, que han venido estas embarcaciones a decir que vienen a pescar una determinada especie, en este caso calamar y cuando se inspecciona se descubre otra cosa y realmente eso es lo que se trata de evitar. Ahora, usted decía que cuentan con apoyo incluso internacional y ayer se señalaba que hay embarcaciones que suelen apagar los dispositivos y eso complica aún más el rastreo de las mismas. Y ahí sí quiero preguntarle qué tipo de inspección se realiza, si es que hay una constatación de que sean embarcaciones registradas que efectivamente vienen a realizar la pesca del producto o de la especie que ellos determinan porque también tienen sus recursos, ¿no?, para evadir precisamente los controles. Sí, todos estos conceptos se manejan con la tecnología y como usted bien indica también se puede apagar o inclusive se puede hacer cambios y modificaciones para que la posición real de los buques con el sistema AIS indiquen otra posición. Sin embargo, como indico, tenemos contactos internacionales y tecnología que nos permite identificar lo que se denominan los buques no colaborativos, los Dark Vessel Detections. Lo que es importante es que sepa el Estado ecuatoriano que existe el Comité Interinstitucional del Mar. Aquí no solamente estamos hablando de la Armada que es en última instancia la responsable con sus buques, con su sector operativo de garantizar la soberanía y derechos de soberanía, sino también la articulación del Estado a través de sus diferentes ministerios, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. También hay que ver la visión y las responsabilidades del Ministerio del Ambiente o del Ministerio de Transporte o del Ministerio de la Producción y Pesca, el CEMPAD, etc. Lo importante es que todos estos entes tienen que estar completamente articulados para definir la estrategia del Estado para enfrentar estas amenazas de riesgos. Y ya antes de ampliar esas decisiones quizás que se están tomando, otras reuniones que ya han iniciado ante esta preocupación, sí quería terminar cerrando el tema del que usted hablaba y bueno, que ahora se cuenta con esa tecnología que permite incluso detectar estas embarcaciones que lo dificultan al apagar el dispositivo. También permite registrar o darnos cuenta si es que hay otro tipo de embarcaciones que se subutilizan, porque ayer el representante del colectivo Más Galápagos decía muchos tienen palangreras. Entonces salen en estas embarcaciones y a través de ellas pescan lo que no deben, mientras que con las embarcaciones grandes, ahí sí realizan la pesca, acorde a lo que registran que van a hacer. Y le preocupamos más por lo que usted incluso acaba de mencionar. Con el cambio climático, él decía, esta zona se va a volver mucho más atractiva para ellos, para esta pesca. Sí, un poco completando la pregunta anterior que usted me hizo, el asunto de las inspecciones. ¿Cuándo la Autoridad Marítima Nacional puede hacer inspecciones? Es cuando, si se encuentra dentro de la zona económica exclusiva o dentro de aguas jurisdiccionales, ahí la Autoridad Marítima tiene la potestad de hacer una inspección y verificación de qué es los artes de pesca y qué es lo que ha pescado en sus bodegas, y ahí verificar si se encuentra dentro de la norma o no. Sin embargo, en alta mar se requiere la autorización de los países de bandera. Y justamente el año pasado inició Cancillería estas relaciones con el gobierno de China, y eso es lo que tenemos que tener claro. En aguas internacionales, en alta mar, no se pueden hacer inspecciones, a menos que se tenga la anuencia del país de bandera, y en aguas jurisdiccionales nuestras sí lo podemos hacer, de la forma como lo hemos indicado. Respecto a las preocupaciones de las instancias ecologistas, es muy natural y es muy entendible, y obviamente es un motivo de preocupación nacional. Sin embargo, debemos nosotros tener conciencia de que las acciones que el gobierno ecuatoriano está haciendo a través de los diferentes ministerios, específicamente defensa a través de la Armada, están orientadas justamente a garantizar nuestra soberanía y que no exista explotación dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, es decir, zona económica exclusiva, y menos aún dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Lo que ocurrió en el 2020 generó algunas acciones, definitivamente pues la Armada hizo un trabajo ahí importante, y desde ahí se había dado paso a que en este año se realizara una reunión en San Petersburgo, precisamente para tratar esta problemática, debido a la pandemia no se la pudo llevar a cabo como se tenía previsto, tengo entendido que se le iba a realizar de manera telemática, y no solamente se citaba Ecuador, sino otros países de la región para afrontar de manera conjunta como bloque esta situación. ¿Qué avances hubo, se dio o no dicha reunión, y qué se estableció en todo caso, si es que se llevó a cabo la misma? Lo importante es que el convenio de Auckland es lo que permite el monitoreo y el manejo y el uso sustentable de la pesca en la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, y justamente en el mes de enero del próximo año se va a dar esta reunión presencial con todos los países. Lo que es importante aquí indicar que no solamente es el país de Ecuador quien está interesado o que debe estar preocupado por estas instancias, sino todos los países que son miembros de esta organización. Y usted bien lo ha planteado, que aquí debemos tener una estrategia regional porque la afectación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada afecta en nuestro continente, tanto a Chile, a Perú, a Colombia, etc. Entonces es importante y es fundamental actuar como Estado, pero es fundamental recibir el apoyo o definir una estrategia regional para enfrentar esta amenaza. ¿Pero no se han iniciado acciones en ese sentido, diálogos ya con esos países, como digo, para poder hacer una especie de frente común ante una problemática que nos afecta, como ya lo citaba también usted, no solamente Ecuador, sino bien ha mencionado a Perú, a Chile también, por ejemplo? Efectivamente, y esta es una instancia y responsabilidad directa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que obviamente es una instancia que está sobre la responsabilidad de la Armada. Usted debe tener la tranquilidad de que efectivamente se está haciendo en esos términos. Bueno, y ya lo mencionábamos, se han iniciado reuniones entre varios ministerios, no solamente el de Relaciones Exteriores, ha estado el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Medio Ambiente, asumo representantes también de la Armada, usted a lo mejor ha participado incluso de esas reuniones. ¿Qué estrategia se va delineando? ¿Hacia dónde apuntan las acciones, como digo, una vez que ya hay una alerta y que se busca prevenir antes que lamentar alguna situación que perjudique a nuestras islas en este caso? Sí. La principal estrategia que estamos definiendo y ejecutando por parte de la Armada es la prevención y el monitoreo a través de todos los sistemas satelitales y los sistemas que tenemos para identificar exactamente la posición, movimientos y proyección de la flota pesquera internacional. Esta es la primera fase. Justamente eso es lo que nos ha permitido dar la alerta y que el Estado, a través de los diferentes ministerios que usted ha mencionado, defina una estrategia global. Con su objetivo fundamental es que los derechos de soberanía y las aguas jurisdiccionales de nuestro país no sean vulnerados. Justamente debemos garantizar como Estado y como autoridad marítima que todos los recursos que se encuentran dentro de nuestro territorio sean respetados y sean utilizados únicamente por quien le corresponde, el pueblo ecuatoriano. Y una vez expuesto a este tema se han generado, se han puesto sobre la mesa algunos otros puntos que también son necesarios discutir y que han sido señalados como problemas que ameritan también una solución. Si estaba, por ejemplo, el hecho de buscar evitar estos transbordos para combustible, no para carga de combustible que también se prestan en algún momento para incurrir en actividades no permitidas en las islas cuando mucho mejor sería que ya desembarquen en un puerto sin tener que incurrir, como decía, en algún tipo de actividad de este tipo que se preste para poder utilizar ese momento y realizar algún tipo de pesca ilegal. Usted tiene toda la razón. Uno de los principales problemas de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada son los transbordos ilegítimos. Y obviamente el que lo hagan en el país o que tengan la autorización para hacerlo es una competencia del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de la Producción y Pesca. Y eso parecería que es la respuesta natural, pero yo no le puedo dar una certeza porque no es mi ámbito de competencia. Pero ahí en esa reunión igual, aunque tengan la competencia del Ministerio del Ambiente, cuenta la opinión que tenga también la Armada porque son quienes realizan el monitoreo y palpan los problemas que enfrentan precisamente cuando realizan los mismos o ya basándose también un poco en la historia, en lo que ha pasado. De hecho, así es. En estas reuniones donde se hace una participación integral, se escuchan todas las opiniones y las experiencias de cada una de las áreas y se define una estrategia global y unitaria. Pero por eso, y partiendo de eso, de ahí, contra el mirante, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen? ¿Qué son los que están ahí, como repito, haciendo ese control? La propuesta que el sector de pesca creo que en algún momento ha realizado es de que sus transbordos no se den en alta mar, sino que se den al interior del país. Eso inclusive revitalizaría o promovería la economía local en el ámbito de la pesca para el procesamiento e inclusive exportación, lo cual también daría puestos de trabajo y reactivaría la economía. Eso es más o menos en términos generales una propuesta que en años previos ya lo ha realizado el Perú. Perú en los años 17, 18 y 19 trabajó de esa manera. En lugar de estar trabajando entonces de una forma de confrontación, es más bien una forma de una estrategia colaborativa en busca del interés nacional. Si bien estamos hablando de una problemática que tiene una incidencia por una presencia externa internacional en este caso, también es cierto que hay cierto desorden a la interna, ¿no? Se citaba también una pesca indebida por parte de los mismos colonos, a lo mejor de los mismos pescadores en Galápagos. Por otro lado, también el manejo de desechos plásticos, el tema de los hidrocarburos que perjudica también a las islas. Entonces, también en ese sentido, ¿qué se estaría replanteando, no? Para poner orden donde falta, también de parte nuestra. Sí, es evidente lo que se ha encontrado en Galápagos, esas botellas plásticas, y en general, lo que se encuentra en el mar. Usted debe conocer que frente a las áreas de California existen verdaderas islas gigantescas de plásticos, y esto es una afectación terrible a los ecosistemas marinos. Justamente muchos peces o muchos seres vivos marinos consumen, y considerando que el plástico es un alimento, y justamente eso lo lleva a su destrucción y a su muerte. Esto también tiene que ver mucho con la conciencia marítima y la responsabilidad de las personas que realizan estas actividades de pesca. Usted lo ha mencionado, quizá los pescadores al interior no se preocupan mucho de pescar con responsabilidad, pero sin embargo, estas son instancias que el ministerio correspondiente tiene que dar las normativas, las directrices, y más que nada también ejercer el control para el cumplimiento de la normativa, tanto internacional como nacional. De lo que vemos, hay ahí también un tema pendiente, y quiero ya ir concluyendo la entrevista preguntándole si en su experiencia han notado quizás que año a año va incrementando la presencia de estas flotas de embarcaciones extranjeras, o más bien es algo que va disminuyendo. ¿Cómo lo definiría usted? Es importante recordar que en el año 2017 la postura de esta flota internacional fue muy agresiva, y tan agresiva que les capturamos un buque. Y lo que es importante recalcar lo que indiqué al principio, la estacionalidad de la pesca es lo que obliga, o mejor dicho, lo que promueve que estas flotas pesqueras internacionales con cierta periodicidad retornen en determinadas épocas del año. El que tengan una participación en incremento o en decremento, también mucho dependerá de las relaciones internacionales entre nuestros países. Como repito, esto sería ligado al más alto nivel de relaciones internacionales. Pero insisto en que por las acciones que se dieron en el año 2007 y la participación permanente de la Armada en todos estos años, es lo que ha hecho verificar que estas flotas ahora siempre se encuentren en un proceso de cautela. Y lo más importante, inclusive el último buque que se indicaba que estaba al sur de Galápagos, que vino desde el sur del continente, ha hecho un bypass. Es decir, no ha cruzado directamente la zona económica exclusiva, sino ha demostrado el respeto hacia la legislación internacional y a las acciones que el Estado ecuatoriano ha realizado para prevenir estos actos ilícitos o ilegales. Importante mencionar eso, en todo caso, ya ante una alerta generada, a usted aquí ha mencionado, se ha elaborado toda una estrategia y hay un monitoreo constante en ese sentido. Quiero pasar de ese tema a una problemática también actual que genera muchísima preocupación y es lo que tiene que ver la incidencia de la actividad narcodelictiva, el narcotráfico, usando como vías nuestro mar territorial. En ese sentido, contra el almirante como comandante general de la Armada, también, ¿qué acciones se delinean, para hacer frente a un problema que se está volviendo también recurrente? Esto es un problema internacional y en razón de ello tenemos muchos contactos porque aquí hay que trabajar mucho en primer lugar con la inteligencia y la inteligencia se da obviamente en tierra y ya el acto operativo se da en los espacios marítimos. Tenemos contactos directos con Estados Unidos o con Colombia o con Perú porque el crimen transnacional hay que actuarlo y hay que atacarlo de la misma manera. Entonces, en primer lugar, las definiciones de las estrategias. El Ecuador en este momento justamente está trabajando o terminando el plan Orión que es un plan multinacional que está liderado por Estados Unidos y Colombia del que Ecuador también es parte. Entonces, con nuestros medios, una vez que la inteligencia nos indica o el buque o el avión Orión o algún otro medio nos indica posibles lugares donde existan estos actos, entonces con nuestros medios vamos a operativizarlos y a encontrar la solución específica. Este es un tema muy relevante que ha afectado y que va a afectar a nuestro país, a nuestro pueblo y por tanto el esfuerzo que haga la Marina o que haga el Estado ecuatoriano debe ser sustantivo y sustancial y enfocado con mucha energía para combatir estos actos ilícitos internacionales. Ahora, pero lo que usted acaba de mencionar es una acción que se estaría por concretar y se recibiría pues ese apoyo y tendrían esos elementos para poder contrarrestar esa actividad o detectarla a tiempo pero ahora actualmente ¿se emplea la tecnología? ¿Cuál es la estrategia? ¿Radares que permitan ubicar a estas embarcaciones que transportan pues este cargamento de droga? Hay que trabajar en dos áreas en primer lugar los delitos en el ámbito nacional existe mucha contaminación a los buques mercantes que salen del Golfo de Guayaquil por ejemplo donde se les contamina con sustancias sujetas a fiscalización o existen también mucho el robo de motores de los pescadores que especialmente si son motores fuertes o motores potentes para utilizarlo después en actividades de transporte de sustancias ilícitas entonces es una estrategia repito tanto nacional como internacional la información que recabemos nos permite a través de las capitanías de puerto o a través de las direcciones regionales en cada uno de los áreas de la sección costera del Ecuador o de Galápagos que nos permiten hacer ese monitoreo constante y con nuestros medios repito con inteligencia y la actuación de nuestras unidades sean lanchas sean medios de transporte etcétera esto nos permite enfrentar esta amenaza una amenaza que cada vez cobra más terreno y que genera mucha preocupación quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí nos desayunos de veinticuatro horas contra el milate muchísimas gracias señorita Balares que tenga usted un buen día